BBC, BBC, Televisión Conceña. En forma coordinada y puntual, llegaron elementos uniformados de las Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del Ecuador y Policía Nacional, para cumplir con el operativo dispuesto por la Gobernación de la SUAI a través de la Jefatura Política del Cantón Camilo Ponce Enríquez. El punto de operación fue la vía panamericana a la altura de la gasolinera Marod, este miércoles 22 de marzo, desde las 4 de la tarde, y que tuvo una duración de dos horas. Luego de cumplir con este propósito, autoridades evalúan el trabajo desarrollado en este operativo. Estuvo fructífero ya que al menos el personal de la CTE revisó varios vehículos, encontraron vehículos sin placas, otros sin matrícula, sin licencia. Nosotros solo somos encargados del control de armas, municiones y explosivos, y por el momento no hemos encontrado nada. La recomendación para los ciudadanos es que si tienen algún tipo de arma, siempre la tengan con permiso. Siempre lleven el permiso, ya que no tener el permiso del arma puede ser retenir el arma, retenir a la persona, y ese es un problema judicial. Entonces, esa es la recomendación, al menos por parte de las Fuerzas Armadas del Ejército, hacia las personas. Se ha realizado un operativo antidelincuencial con las demás instituciones, como son Fuerzas Armadas, los compañeros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Igualmente bajo la dirección de la señora jefa política. Hasta el momento no se han registrado novedades de importancia. Igualmente, durante el operativo se ha realizado el registro de lo que es vehículos, personas, en lo que es la herramienta SIM de móvil, para verificar si alguna persona tiene causas pendientes con la justicia. Se han registrado alrededor de unas 50 personas en esta herramienta que tenemos como en la Policía Nacional. Eso hasta el momento no hemos tenido novedades de importancia. Para el nuevo jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de este cantón, Diego Quirós, este operativo fue eficiente y anuncia que en los próximos días se sumarán más elementos y que su destacamento funcionará en las instalaciones de Río Cien. El resultado es eficiente, excelente, tanto de la jefatura, de la Policía Nacional y coordinando con los señores de Verde, que es la Fuerza Armada. Al momento tenemos dos motos por matrícula, tenemos situaciones varias, como por casco, el acompañante, el conductor, sin placas. Entonces me parece una manera más eficaz para que no haya el alto incidente que hay de accidentes en las carreteras de aquí de la provincia de La Suave. Gracias a la gobernación y a la jefa política ya hemos coordinado operativos y así mismo ya hemos tomado la jurisdicción aquí en la Panamericana, que tiene que ver la red estatal E25, que tiene que ver desde La Patricia hasta el primer puente que separa el Guabo con el cantón Camilo Ponce Enrique. Vamos a arreglar el destacamiento Río Cien, así mismo ahí vamos a estar establecidos nosotros. Hasta ahora tenemos alrededor de 16 elementos y esperando que se unan más elementos para un mejor servicio para la comunidad, para el cantón preferiblemente. Puede acudir a cualquier agente de tránsito que vea en la vía o a mí, a mi teléfono, a mi celular 09 68 77 39 77. Cualquier cosa, novedad, servicio que necesiten en la vía o quiera hacer algún evento, estoy a sus órdenes para servir. Cabe destacar que esta labor estuvo coordinada por la jefatura política del cantón. Lady Yepes, titular de esta dependencia, nos amplía. Un compromiso más que fue adquirido por el señor gobernador en las reuniones que se han realizado aquí en el cantón Camilo Ponce Enrique, como fue la del Comité de Seguridad Interprovincial. Realizar operativos constantes para poder ir combatiendo la inseguridad y también el control del orden público. Es otro operativo pionero en donde participa la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La novedad, lo normal, que siempre son vidrios polarizados, personas indocumentadas, personas que van en las motos sin los debidos cascos. Más bien, tómenlo como una medida de seguridad para ustedes mismos, una medida que debe de ser tomada siempre, constantemente, para precautelar la seguridad, la integridad de las personas. También les recomiendo que sean colaboradores con las fuerzas públicas porque ellos están haciendo su trabajo. Excelente porque hay demasiada delincuencia y por lo menos así estamos un poquito seguros. Que hagan las 24 horas del día, no solamente en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, las 24 horas del día. Y en sitios, no solamente aquí, mañana puede ser controlado, en otra parte, en otra parte. No solamente, no es que los ladrones saben que están aquí. Bien, siempre y cuando sea para todo, para el beneficio de nosotros, evitar cualquiera, percance por ahí, con la delincuencia que está... ¿Qué recomienda a los abogos motociclistas? Que anden con sus papeles al día, para no tener inconvenientes. La recomendación por los ciudadanos es que andemos con cuidado, porque los tiempos se han puesto muy difíciles ahora, la delincuencia ha aumentado, todo, pero la ayuda de ellos pues tenemos que seguir así, ¿no? ¿A la autoridad es que los operativos sean permanentes? Sí, que sean más seguidos, porque es la única manera que se puede, pues, controlar algo en cuanto a la delincuencia y tantas cosas. ¡Gracias!